Buenos días, buenas tardes, buenas noches, voy a programar el Arduino con bloques, ¿vale? Con una página que se llama Arduino Blocks, ¿vale? Antes de nada, porque el Apple lo hace muchas veces y la gente se le olvida, de hecho hoy lo he explicado 7 veces y a una pareja se le ha olvidado, hay que tener abierto, programación Arduino Blocks Connector. Esto, que guay, ¿eh? Mira. ¿Lo ha visto? Mira. Y esto conecta la placa con la página web, ¿vale? Ahora me voy a meter en la página web y tenéis que daros de alta con una cuenta, ¿vale? No vale no hacerlo ahora, ya estamos, ya estamos. Que no lo hagáis ahora. ¡Uy, qué gente! Que me miréis. Yo voy a tardar 3 minutos, si os ponéis a hacerlo, me empecéis a interrumpir. ¡Ay, ¿esto cómo es? Lo hago yo, lo miráis y luego lo hacéis ustedes. Yo voy a iniciar sesión, vosotros tenéis que dar de alta. Pero yo no, porque yo tengo mi cuenta ya. Venga. Mis proyectos. Nuevo proyecto. Iniciar un proyecto personal. Le voy a llamar... Yo tengo la Mega 2560, el idea de más, sensor básico 1. ¿Este de qué es? De temperatura, ¿no? De temperatura es más aburrido. ¿Por qué? Porque es muy difícil hacerlo cambiar. Una pena, pero es así. El de luz que tienes tú, pues... Claro, tú lo tapas y se ve como cambia, pero este no. ¿Qué vamos a hacer? Entonces... Antes de ensufar nada, voy a hacer software, ¿vale? Tengo varias maneras de hacerlo. Tengo los sensores... Y fijaros cómo tengo aquí... ¿Vale? Los sensores que tenéis vosotros. Entonces, esto es tan fácil como arrastrar el sensor y decirle que te dé resultado. Yo no sé si el que tengo de temperatura es NTC, ¿no? Es el LW35. Voy a buscarlo, ¿vale? A ver si tengo el LW35. ¿Ve? Yo tengo el LM35. Pues hago así. Y está conectado en el pin a cero. Pues hago así. Ahora, ¿qué hago? O sea, el Arduino en la microvista mismo, porque tiene una pantallita y te sale un número. Pero aquí no tengo pantallita. Lo único que tengo para ver la información que me da el sensor es el puerto serie. Para acelerar el puerto serie me voy a comunicaciones. Puerto serie lo primero que tengo que hacer es inicializar. Aquí inicializar, iniciar audio. Y luego en el bucle lo único que voy a hacer es enviar la información a la pantalla. Del sensor que tengáis que no sé cuál es. ¿Vale? Y me espera un poquito. Aquí en tiempo tenéis que esperar 1000 milisegundos, que es un segundo. ¿Vale? Bien. Ya se ha programado. Enchufo el Arduino. Que alguno lo ha enchufado ya, porque es muy suelo. Enchufo el Arduino. Y ahora, tengo que tener el Arduino enchufado, este programa abierto y si todo va bien, si le doy aquí a esto, me detecta el Arduino. Alguno de vosotros no lo va a detectar y alguno de vosotros va a saltar y otro va a salir ardiendo. O no os va a salir y me va a decir, no me sale y digo, espérate un momento. Ten paciencia porque a mí me ha salido. Ayer en clase no me salió. No sé por qué, pero no me salió. ¿Qué hago? Vale, ya está todo conectado. Espero. Subir. Bien, compilado y subido correctamente. Y ahora, ¿cómo veo la temperatura? Le doy a consola. Conectar. Y me empieza a poner un dato que sale de ahí. Ah, no. Esto está guay, lo del Arduino block connector, porque este sí te dice la temperatura. ¿Vale? Sí te la dice. Con el ID hay que meter una fórmula. Este no. Este dice, pues, yo tengo la fórmula de integral. Voy a intentar que suba la temperatura. Espero que no se escuche en el vídeo. ¿Vale? Ha subido un poquito porque he hecho lo que he hecho. No lo digáis. Y no sé si haciendo así. ¿Va a cambiar? No mucho. ¿Vale? Básicamente es esto. ¿Queréis algo más? Vamos a hacer algo más, ¿no? Porque esto es muy fácil para ustedes. Lo veo yo. Algo más sería. Es que lo malo es que esto no va a cambiar. Pero la lógica del programa está bien. ¿Vale? Voy a crear una variable que se llame... Fijaros que hay número de test y buleán. Esta es de número. Que se llame... ¿Cómo llamo la temperatura? Test. Bien. Todo el mundo dice temperatura. No. Escribe menos. Ahora, establecer temperatura igual a... La temperatura que me dé eso. Y ahora hago un... Y ahora hago un... Un... If... Sí. Sí. ¿Dónde está la lógica? Aquí. Fijaros que hay dos iguales. Uno más clarito y otro más oscuro. Devuelve verdadero. Si en base de entrada son iguales. Pone numeric. Eso es que son números. Y este que pone... Boolean es que eso es lógico. Aquí es numérico. Si la temperatura, que es la variable T... Es... Mayor... O igual que un número... El número está aquí en matemáticas. No sé qué número pone. Más de 20. Que se ponga el aire solo. Yo voy a hacer que se encienda la luz. ¿Vale? ¿Cómo era el LED interno? El LED interno ¿dónde está? En el 13 ¿no? Pues pongo. Escribir digital. Pin 13 a ON. Y si no... Lo apago. Hace frío. Ya está. Subir. Voy a ver cuál es la temperatura. Y está encendido. Quiere decir que tiene que ser mayor que 20. Efectivamente. Voy a cambiarla. Ahora mismo está encendido. Tenéis que fiar de mí. Voy a poner aquí 21. Y como va a ser menor. La luz tiene que estar apagada. ¿Ve? Efectivamente. Ya se ha apagado. Pues la temperatura no cambia. ¿Vale? Pero aquí está apagada. La luz. A ver si lo caliento. Si se enciende la luz. No. No tengo ganas de calentarla ahora mismo. Me parece que es somuso ¿no? ¿O no? No.